Bueno chicos, antes de empezar con este tutorial, les quería dejar muy claro que te va a servir para todas las versiones de tu celular Xiaomi 14 Pro, ok? Dicho esto chavales, empecemos. Para poder encender, apagar, reiniciar o forzar el reinicio, primero, para encender el celular, mantenemos presionado este botón al lado derecho, lo mantenemos presionado hasta que se encienda, vale? Para apagarlo o reiniciarlo, mantenemos el mismo botón presionado hasta que nos aparezcan las opciones de apagar, aquí está, si arrastramos esto hasta ponerse en rojo y lo soltamos, se apagaría el teléfono, si arrastramos el círculo hacia abajo hasta ponerse en verde y lo soltamos, se reiniciaría el celular. Y si queremos forzar el reinicio, si se quedó atascado el celular o lo que sea, presionamos el botón de apagado con el botón de volumen hacia abajo, los mantenemos presionados sin soltar hasta que se reinicie el celular, de acuerdo? Y nada chavales, si te ayudé, no olvides poner tu me gusta al video, suscribiros al canal, ayúdame a llegar en un millón de suscriptores y nada, un saludo a todos y nos vemos en el próximo video.